Aquí está, Vichel Robles y su sello, cuando quiera caballero Mano arriba, mano arriba, para todas las gozadoras El coro dice así, ¿qué? Si tú estás gozando, que se entere la gana Que yo soy tremendo lonto, y estoy como me da la gana ¿Y qué? Si tú estás gozando, que se entere la gana Que yo soy tremendo lonto, y estoy como me da la gana Ay, que si tú estás gozando, que se entere la gana Que yo estoy como estoy, y estoy como me da la gana Si tú estás gozando, que se entere la gana Que yo soy tremendo lonto, y estoy como me da la gana Y el coro dice así Si tú te pensabas que yo moriría de amor por ti Ya tuve que te demostré, que sigo siendo el duro, que sigo siendo el duro Si tú estás gozando, que se entere la gana Que yo soy tremendo lonto, y estoy como me da la gana Que yo soy tremendo lonto, y estoy como me da la gana Que yo soy tremendo lonto, y estoy como me da la gana Estoy como me da la gana Y la gana de la Agustina, barrio fino, mano arriba, mano arriba Estoy como me da la gana Mano pa' arriba de la Agustina ¿Dónde está ahí que qué? Estoy como me da la gana Estoy como me da la gana Si tú te dicen como estoy yo Estoy como me da la gana Y preparao' ya la una, a la dos, a la tres Estoy como me da la gana Mano pa' arriba, fiesta Vamos Estoy como me da la gana Así que mueve, 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 mueve Vamos Estoy como me da la gana Y la gente de Alianza Lima Estoy como me da la gana Mano pa' arriba, gente alianza Usted sabe que qué es Estoy como me da la gana Los lichos universitarios Camina Estoy como me da la gana Y tú me dicen como estoy yo Estoy como me da la gana Si tú no estás gozando, tú me estás en la gana Estoy como me da la gana Este es el sello, siempre vivo del techo Estoy como me da la gana Y tú vas en punto haciendo palmas Cha, y cha, y cha Señora, alegría, alegría, alegría Y yo me enseño Raúl Vamos Raulín Raulín, Nini, lo máximo El de gola para la basada, le dice Si tú estás tranquilo, tú no estás en nada Yo estoy Estoy como me da la gana Solo para arriba Si tú estás tranquilo, tú no estás en nada Como dices Estoy, estoy como me da la gana Como te gusta a ti, como me gusta a mí Si tú estás tranquilo, tú no estás en nada Música cubana Yo estoy, estoy como me da la gana Y como dicen como estoy yo Si tú estás tranquilo, tú no estás en nada Vamos ya Yo estoy Estoy como me da la gana Y mano arriba, las mujeres solteras Si tú estás tranquilo, tú no estás en nada A recogerse todo el mundo Yo estoy Estoy como me da la gana Y ya con la cintura Mueve, 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 mueve Si tú estás tranquilo, tú no estás en nada Yo estoy Se va Estoy como me da la gana Y me dale Vamos En fiesta Yo estoy Estoy como me da la gana En la compra el señor Vamos Eso me gusta Eso me gusta Yo estoy Estoy como me da la gana En el güiro, el riddle of the night Vamos Mueve, 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 mueve Salúdate Vamos Como dice Yo estoy Estoy como me da Y que ahí va la soltería Por lo pa' arriba la soltería y la soltera ¿Quién está? Yo estoy Estoy como me da Como dice Como gana Vamos En el güiro, siempre te va Yo estoy Estoy como me da Dale mambo Bye, adiós Bye, adiós Yo estoy Estoy como me da la gana El güiro dice así Si tú estás tranquilo Tú no estás en nada Yo estoy Estoy como me da la gana Raúl Vamos Si tú estás tranquilo Tú no estás en nada Yo estoy Estoy como me da la gana Para todas las gozadoras Qué rico Se enciende la fiesta Se enciende la pista, señores Seguimos con más Lo contigo Entonces El sí o Sí yo ¿Te desahora? Te desahora? Lo contigo